A través de las redes sociales la Presidenta de la República dio a conocer, se cumplieron las 72 horas para esclarecer los crímenes. El próximo lunes 13 a las 6 pm deben presentar resultados y propuestas para detener la escalada de violencia. La Secretaría de Seguridad, Dirección de la Policía y Policía Militar y el lugar será en Casa Presidencial. Sin embargo, el Ministro de Seguridad dio a conocer que si hay resultados para presentar en esta materia y que están cumpliendo con lo solicitado por la primer mandataria del país y no descartan que todos estos actos de violencia que se han dado a conocer en los últimos días sean impulsados por estructuras criminales que buscan la desestabilización del gobierno. Hablamos de que hay sectores, el crimen organizado había permeado a lo largo de las épocas anteriores las instituciones, funcionarios, instituciones que hay en esta sociedad y que podrían actuar en consonancia con esta nueva política y que recuerde que estamos de un año de resultados para romper estructuras de más de 60 años de vigencia. El director de la Policía Nacional dio a conocer que entre los logros que se suman a esta administración está la reducción del 6% en el año 2022 y que en el presente hay una disminución del 2% en cuanto al índice de homicidios. Los números respaldados por Naciones Unidas, por el Observatorio de la Violencia, por diferentes ONG demuestran que el país va por la ruta correcta, bajamos 6 puntos el año pasado, en estos primeros 70 días del año tenemos 2 puntos menos, aún así no estamos conformes, siempre decimos que la problemática de violencia y criminalidad es un problema social, no es un problema policial. Aunque se den a conocer estas cifras, la percepción de la población es que la inseguridad está en aumento debido a que los esfuerzos en materia de seguridad solo se centran en bajar homicidios y no los delitos comunes que están siempre vinculados a estructuras criminales, asegura Experto. En las cuales no tienen sentido y no tienen resultado. El resultado práctico sería que disminuyéramos, por ejemplo, la percepción de seguridad que tiene usted en zonas, en barrios y en ciudades de Honduras. Lejos de eso, usted va a ver que está ocurriendo mayor criminalidad, cada vez más contra las mujeres. Venimos empezando el año y usted mire el número de personas fallecidas, los accidentes de tránsito son cada vez mayores, más frecuentes. Por otra parte, sugieren reorientar la estrategia que se ha estado utilizando y esto para que los resultados vayan encaminados a disminuir las estadísticas y la percepción que se tiene sobre la inseguridad y la cual es expresada por la población hondureña. La Policía Nacional trabaja con grandes esfuerzos para luchar contra este flagelo. Las fuerzas militares trabajan por su lado, tienen que ser liderados por la Policía Nacional. Sin embargo, nunca ha sido suficiente la lucha frontal con este flagelo. Hay 123 municipios en los cuales hay estado de excepción. Considero que se debe aumentar a los 18 departamentos este estado de excepción porque estas estructuras criminales mutan, se desplazan, se trasladan a otros lugares. El próximo lunes, las entidades encargadas de brindar seguridad a la población hondureña presentarán este informe ante la presidenta Xiomara Castro en medio de una ola de críticas y cuestionamientos a su gestión. Con el apoyo en cámaras de Axel Flores y la edición de Alejandro Flores para HCH Noticias, les informo Luis Anariva.